El mexicano Guillermo Ochoa se convirtió en el primer portero nacional en jugar en el fútbol de Europa, precisamente con el Málaga de la primera división de España. Ochoa era un desconocido en España, sin embargo, los equipos se fijaron en él tras su buena actuación en el Mundial de Brasil, aunque en algunos medios locales se le critica por su baja estatura y porque casi siempre echa balones fuera y no se queda con ellos. De acuerdo a fuentes del Málaga, el problema no fue el dinero, porque había un acuerdo inicial y muy formal. Tan es así que el guardameta viajó hasta la ciudad andaluza, la prensa local considera que Memo cobraría por debajo del millón. Cabe destacar que actualmente, el portero mexicano busca emigrar a otro equipo por el poco juego. Su primera opción, el Liverpool de Inglaterra. Con información de Yair Toledo, MBM Deportes.